El código 2290 enviando las etiquetas, marcas, para toda la información, escondido, los ejemplares de buen dividendo, jilete, la jugada de los jiletes garantizada. Encianos, se dio la partida en la tercera, problemas con impala que queda en el último lugar, rápidamente Coqueta 7 por la parte central y Jaili Jim por la parte interior viene con señorita Bárbara, las tres igualadas por el primer lugar, mientras que ahora Lady Lucero ubica por la parte exterior en el cuarto lugar, se centra la lucha, Jaili Jim por la parte interior, dominando señorita Bárbara, Lady Lucero viene para el tercer lugar, en el cuarto queda la yegua Coqueta 7 por la parte interior, domina Jaili Jim, dos cuerpos de ventaca, señorita Bárbara corriendo en el segundo, en el tercero por la parte de afuera la yegua Lady Lucero, está tratando de hacer un tanto flashing por la parte interior, domina Jaili Jim, Jaili Jim en la delantera, pasó al segundo, la yegua Lady Lucero, colocada a dos cuerpos, afloja un poquito señorita Bárbara, pero ubica por la parte interior en el tercero, Jaili Jim sacando dos cuerpos de ventaca en la tercera carrera del programa, Lady Lucero busca ahora por la parte central e impala, trae buen avance por la parte central, está dominando Jaili Jim, Jaili Jim en la delantera, Lady Lucero por segunda línea, tratando de acercarse señorita Bárbara, que también vuelve por la parte interior, pero Jaili Jim domina con tres cuerpos de ventaca, impala por fuera para el segundo, se aproxima de la meta, le se gana Jaili Jim, número dos, ganó la prueba la yegua Jaili Jim, en el segundo impala, en el tercero Lady Lucero, en el cuarto señorita Bárbara, luego flashing, así pues se corrió esta tercera carrera del programa, con victoria para la número doce, la yegua Jaili Jim, hay observación en la misma, tercera carrera del programa, con observación, pero la yegua ganó con bastante ventaja, o sea, despeque très bien, ya no single, chim, que tambiénという opundacion según el número doce, y luego de hecho, Gracias por ver el video